El verdadero Monkey Money NBCNS Music, Monkey Money, Sean Black That Monkey Black ¿Qué es lo que es mono que la gente está diciendo allá? Ay Dios mío, allá ahora le han cogido con que yo estoy copiando el nombre a Monkey Black Señores, no lo vean así, mi nombre está hecho desde 2005 ¿Y de dónde viene tu nombre? Mi nombre viene de los yo ya, es de Wutte Latino ¿Y por qué no hay nombre Monkey Money? El Monkey Money proviene de esas personas que están aquí, mira Mi propia marca de ropa, señores, por favor No lo miren así Nosotros no somos gente que queremos copiarnos de otra persona No estamos en que el género crezca En que todos tengamos nuestro propio talento Talento, ¿no? Tengamos nuestro propio talento Y tengamos nuestro propio identidad ¡Diablo! Hablarle por mí porque me quitaste la palabra Por eso lo que estamos haciendo Y que es Monkey Black Y también, también cocinando la área baja ¿Ustedes se cubren también? Oh, sí, porque ahí está mi Wutte Ubicú un mensaje que decía a ti que a Lápiz que no lo hiciera Porque yo iba a desafinar con Lápiz que no lo hiciera Pero mira, estamos trabajando juntos hoy en día Es un movimiento, señores Enrique, yön es de mi Prost Dominicano, ¡ целup! Design y jode rápido Muchas gracias Alló, muyento Ahora estamos en paz Qu caller ¿Qué, esta no lo que ellos tienen en el techo? ¡Sí! Mira Mira Lo que yo tengo aquí Mira los que yo tengo aquí Mira good En cremby aún no lo tienen Lo tienen ahí Ahí Rojo Yo ahora vídeo Mira, mira, mira Miraöl Mira ¿Sabes lo que es? Alcova en el beat, Nico con la melodía Tengo Baby Boy, Tengo Arcángel, Tengo Franco Gorila, Tengo Toby Love, Tengo Marcy Place, Tengo Mr. Phillip, Tengo Dali Mesías, Tengo Benny Hayes, Tengo Remy G, Tengo Jamil y Edward, Tengo L.D. and Johnny, Tengo tanta gente que de eso no me ha recuerdo Tengo a Raffi, Tengo a Black Point, Tengo a Guariboas, Tengo a Chelo Cha, Tengo a todo el mundo, Tengo a Nico, Tengo a J&T, Tengo a Chaka, en el comentario del barrio ¿Quién más? Los demás vendrán en el futuro, gente, no se desprenden que nosotros estamos haciendo las cosas al paso, pero seguro ¿Es verdadero nombre, cuál es? Monkey Money ¿Cómo? Monkey Money Sean Black is so brave Tengo una película que salí con toda la vaina ve y y y y y y y ¡Gracias!